Bienvenido a la Biblioteca Pública de Poughkeepsie, Edrens Memorial, biblioteca central del sistema de bibliotecas Mid-Hudson. En este tutorial aprenderás cómo solicitar materiales físicos usando el catálogo de biblioteca en línea. He ingresado al sitio web del Distrito de Bibliotecas Públicas, he hecho mi búsqueda y redefiní el material que yo necesito exactamente. Y entonces tengo el listado de los resultados en base a mi búsqueda. Este material yo puedo solicitarlo desde la lista de resultados, donde me aparece un recuadro que dice Requested, o bien ingreso a la información detallada de este material, donde me aparece de dónde es este artículo, en qué biblioteca se encuentra disponible, y también la descripción de dicho material. Y aquí también me aparece el cuadro de Solicita o Requested. Entonces procederemos a solicitarlo. Hago un clic. Y entonces me aparece el sitio al cual necesito ingresar a mi cuenta de biblioteca, para lo cual necesito escribir en el cuadro de texto el código de barras de mi tarjeta, la cual fue solicitada directamente en el mostrador de circulación. En el cuadro de abajo escribo mi contraseña. Y de esta manera ingresaré a mi cuenta de biblioteca para poder hacer esta solicitud. Y hago un clic en Submit o Enviar. Ya estoy dentro de mi cuenta y ahora me aparece una ventana donde se me está preguntando dónde quiero recoger este artículo. Y de esta lista, haciendo clic en esta flecha, me aparecen todas las bibliotecas que están en el sistema de bibliotecas MidHudson, en las cuales yo puedo recoger este artículo. Yo escojo la biblioteca de mi preferencia y solo me queda hacer Submit o Enviar. Listo. He solicitado mi artículo y mi solicitud ha sido aceptada. Y el material lo voy a recoger en la biblioteca que yo escogí. Ahora, me llegarán posteriormente, en un par de días, una notificación que el artículo está listo para recogerlo. Estas notificaciones llegan por correo electrónico o bien por una llamada automatizada. Esta información es importante que siempre se encuentre actualizada. Y esta información yo la he proporcionado previamente cuando abrí mi cuenta. Y si hay algún cambio, lo pueda yo hacer directamente desde mi cuenta. Y ahora solo hago clic en Logout para cerrar mi cuenta. Listo. Sigue consultando los demás videos tutoriales y entérate de los otros servicios disponibles a los cuales puedes tener acceso desde tu hogar. Somos la Biblioteca Pública de Poughkeepsie. Tu biblioteca, el lugar donde puedes explorar, descubrir y conectarte. Te esperamos.